Más que es una persona más herida Ella es la suena herida Ella es la amor Ella es su corazón Ella es todo lo que quiero yo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No es que si vivir queriendo por tenerla junto a alguien Pero con ella ya sé que es imposible Quiero sentir por mí si ella es insensible Ella es dirigido en las manos y un corazón de palo que no ha bendito amar Y si con ella mi amor ha sido invadido Y su vida no ha sido insolidario Ella como hace por salvarte parece muy importante Que alguien la quiera así Quieres ser mayor en el sabero Quieres ser mayor en el sabero Quieres respiración en el mundo con amor Cuando me despierto es lo mismo Que es lo mismo cuando me volví Que es lo mismo que me da decir sin ti Que es lo mismo que me da decir sin ti Pero con ella ya sé que es imposible Quieres sentir por ti si ella es insensible Y ella me enviando en las manos y un corazón de palo Que no ha bendito amar Y si con ella mi amor ha sido invadido Que es lo mismo que me da decir sin ti Y ella como hace por salvarme Parece muy importante que alguien la quiera así Y ella como hace por salvarme Y ella como hace por salvarme Parece muy importante que alguien la quiera así Que es lo mismo que alguien la quiera así Que es lo mismo que yo Gracias.